hola a todos y sean bienvenidos a más este episodio de delphi academy seguimos hablando de delphi community edition y hoy tenemos una introducción al lenguaje en objeto pascal mi nombre es fernando resato soy consultor de embarcadero para latinoamérica esta es la agenda de hoy entonces vamos a comprender qué es el objeto pascal en los días de hoy también un poco de los estilos de codificación pascal entonces síntesis los estilos de código palabras reservadas estructuras de un programa también vamos a comprender las variables tipos de datos operadores declaraciones principales de lenguajes con lenguaje como y los procedimientos de funciones y un poco también de arrays y de records entonces esta es la agenda es una introducción a lo básico a el proyecto pascal para los que están empezando con esta lenguaje bueno la lenguaje objeto pascal entonces también conocido como lenguaje en delphi porque en la verdad delphi es quien define este patrón este estándar de objeto pascal tiene ahí una gran herencia porque vamos a hablar un poco de las fechas de cuánto tiempo está el objeto pascal está pascal en el mercado pero sigue en constante evolución actualmente tiene siete compiladores entonces tenemos objeto pascal compilando a win32 win64 mac os ios 32 y 64 bit android y también linux digamos que aquí tenemos un resumen de los principales o de las más importantes fechas las más importantes acontecimientos con el objeto pascal o con pascal en general entonces en 83 tenemos ahí 83 el tubo pascal la primera versión de tubo pascal después ya 95 la primera versión de objeto pascal o delphi entonces en 95 también es el año donde hay el lanzamiento de muchas lenguajes que están ahí hasta hoy están ahí hasta hoy entonces java javascript y php ruby todos estos tienen básicamente la misma edad del mismo tiempo de vida de delphi en 2009 tenemos el objeto pascal moderno o sea donde agregamos el suporte genérico métodos anónimos reflexión y todo más después otra gran evolución en 2013 cuando empezamos con los compiladores los compiladores arm los compiladores para móviles de objeto pascal para ellos y para android entonces este es un resumen de la historia de pascal y objeto pascal algunos puntos claves del objeto pascal primero que es fuertemente tipado o sea es una lenguaje compilada y está type safe o sea es centrado en la verificación de tipos en tiempo de compilación todo es chequeado en tiempo de compilación las resoluciones en tiempo de compilación tiene obviamente un mejor rendimiento después en la aplicación final porque no tiene que llegar por compatibilidad y todo más de tipo de datos en tiempo de ejecución ya que esto es parte de la compilación de la aplicación el objeto pascal nos permite tener total suporte a orientación a objetos entonces el paradigma de orientación a objetos está totalmente suportado de la OOP totalmente suportado en el objeto pascal entonces tenemos clases tenemos el concepto de herencia tenemos métodos estáticos dinámicos interfaces sigue soportando recursos de una lenguaje procedurar para un tema de compatibilidad entonces tenemos récordes tenemos funciones tenemos funciones globales globales y otras cosas más pero hoy lo que tenemos en la verdad es orientación a objeto a OOP y a RAD entonces esta integración de OOP y RAD había esas propiedades de las propiedades capitán de las propiedades de los eventos, interfaces, karena soporte streaming, constructores virtuales, RTTI y todo esto nos permite tener un entorno extremamente productiva entonces hoy lo que suportamos es OOP peroوع H tracker sık por elArthur Y este es el gran diferencial de DERD algunas comparaciones con el objeto Pascal hay muchas similitudes con Java y C Sharp de hecho la persona que es el principal creador de Delphi es lo mismo que es el principal creador de C Sharp la principal diferencia sigue que es código compilado en Delphi tenemos el código 100% compilado a distinción de lo que pasa en Java y C Sharp soporte para estilos de configuración modernos soportamos Generg Closeries y los métodos anónimos Reflection programación orientada a aspectos vía los atributos todo esto está soportado en el objeto Pascal de hoy entonces es comparable a cualquier otra lenguaje en el mercado una lenguaje que tiene una gran legibilidad o sea es muy fácil de comprender en comparación especialmente con las lenguajes basadas en llaves que es como C++ y otros como el C Sharp como en particular C entonces estructuras muy simples como el Begin End los operadores lógicos que son End, Or, Not, Mood los principales comandos como el for, y, o function y procedure entonces tenemos una declaración function una declaración procedure la function es la que tiene un resultado procedure no pero es muy claro la lenguaje es muy clara también una clara separación entre las declaraciones y las definiciones o sea la implementación todo en un solo archivo no tiene un archivo para declaraciones otro para implementación todo está en un archivo con definición sesiones en separado de interface y sesión de implementación lo que hace muy sencillo el mantenimiento del código bueno hablando un poco de la codificación en Pascal entonces empezamos por la síntax y estilo de código entonces como poner comentarios identificadores indentación hay un artículo este que está aquí está lo tengo aquí cargado en el browser que es un guía es un tutorial de los estilos o de los estilos estándar de los patrón de codificación en objeto Pascal en términos de indentación declaraciones y todo más es un buen artículo y recomiendo que miren esto con cuidado porque aquí tiene buenas recomendaciones para tener un código bastante con una gran legibilidad que sea fácil de mantener pero en general algunas cosas que son importantes entonces déjenme pasar aquí a esta VM donde tenemos el WinDelfi Community Edition y Execución vamos voy a cargar aquí un proyecto cualquier que tiene aquí un poco de código para que sea posible mirar el código y hacer algunos ejemplos entonces aquí tenemos algunas clases métodos proceduras functions y todo más pero lo que estamos enfocados aquí ahora y en este momento son los estilos de codificación entonces es importante por ejemplo seguir este proceso de identación como ven aquí tenemos dos espacios a cada nivel entonces por ejemplo aquí tenemos un if entonces dos espacios para el if esto torna el código más fácil de comprender con respecto a los comentarios entonces en Derfi en Objeto Pascal los comentarios los tenemos por ejemplo como en este formato como agregamos aquí un comentario de una línea pero también podemos tener comentarios de múltiples líneas utilizando aquí el scorchetes de esta manera y también tenemos los comentarios que son de esta manera con los paréntesis paréntesis e asterisco y esto es interesante porque puedes tener algo como que digamos que tiene aquí algo así con múltiples líneas de comentario pero le gustaría tener un comentario de toda la función entonces aquí podemos hacer esto y cerrar los comentarios aquí luego abajo entonces este este estilo de comentario nos permite tener comentarios de múltiples líneas incluso si ya tiene un comentario aquí como este otro de scorchetes para múltiples líneas entonces en resumen tres posibilidades de comentarios línea única o múltiples líneas y de dos maneras entonces así se hacen los comentarios en Pascal otra cosa que es importante comprender no es lenguaje Pascal no es case sensitive aunque hay una convención por ejemplo para los nombres donde se tiene la caja harta para la caja harta para empezar el nombre y eventualmente tiene como este caso por ejemplo lo cambio que es para tornar más sensible la identificación entonces the first at zero entonces hace este llamado de cambio o camilo que tiene caja harta en cada una de las palabras donde se empieza un identificador pero una vez más no es case sensitive entonces si aquí por ejemplo vamos a ver una declaración de una variable donde tenemos aquí en el código la declaración de una variable aquí por ejemplo esto que aquí está o si hacemos algo como esto es la misma cosa no hay diferencia en términos de caja harta o caja harta baja en términos de identificación de las variables de las declaraciones y todo más nombre de funciones procedimientos todo clases no hay no hay no hay case sensitive esto es la declaración de una variable entonces aquí declaramos una variable la cual vamos utilizar aquí en este método en esta class en esta class function en este caso algo que vamos a ver más adelante cuando hablamos de orientación de programación orientada de orientación a objetos en otro episodio pero tenemos aquí declaración de variables este es el estilo que seguimos la indentación y todo más mira aquí la IDE tiene algunas herramientas que permite también que nos hacen el código más sencillo de leer como estas líneas que nos ayudan a comprender donde empieza el begin donde se cierra con el end y cosas así son algunas maneras de la IDE de tornar más sencillo la comprensión del código ok entonces esto con respecto a a la parte de 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 los comentarios identificadores principales la indentación el estilo del código efectivamente voy a cargar aquí vamos aquí como pueden ver podemos crear proyectos de de distintas para distintas finalidades como proyectos visuales para Windows Mood Devices ya hablamos de esto en el episodio anterior pero aquí vamos a crear para comprender la estructura de un programa vamos a crear una aplicación de consola entonces aquí tenemos la posibilidad de crear una aplicación de consola y volviendo un poco aquí tenemos también la parte de palabras reservadas entonces aquí tenemos todos los tipos de de estructuras de palabras reservadas que podemos utilizar en la aplicación en Derfi en Objective Pascal y tenemos la explanación de cada una de ellas entonces por ejemplo record de interfaz end if while procedure y todo esto son palabras reservadas o directivas como tenemos aquí entonces es importante mirar esto para comprender todo que son palabras reservadas y todo que se puede utilizar en términos de una aplicación de consola el programa más sencillo más sencillo en 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 esta declaración que vemos aquí entonces obviamente podemos después agregar más y más units más formas pero esta es digamos la estructura más sencilla de un programa es lo que tenemos aquí en este programa de consola entonces tenemos la declaración de programa este es el nombre que va a tener el proyecto final o sea cómo va a ser llamar el executable lo binario y aquí tenemos una declaración muy sencilla entonces la cláusula de uses es donde ponemos aquí las librerías que vamos a utilizar y aquí tenemos donde empieza el programa tenemos aquí esta parte de excepciones un bloco una una estructura para las excepciones del tratamiento de excepción esto vamos a ver después también no se preocupe con esto en este momento pero esta es la estructura más sencilla de una aplicación en Objeto Pascal si cargamos un stair message conforme como hablamos no es case-sensitive entonces no importa la manera que se escribe pero hay algunos estándares entonces en este caso por ejemplo estamos identificando que la variable es el tipo string por esto tenemos stair message stair message ahí estamos haciendo una atribución de una una mensaje como reloj word y entonces tenemos un write line donde va a escribir la mensaje en la consola y un read line que va a guardar el usuario presione el enter para seguir entonces esto es el programa más sencillo que se puede crear si ejecutamos aquí en la id tenemos la opción de ejecutar sin el debug o ejecutar en more debug vamos inicialmente ejecutar la aplicación sin debug entonces tenemos ahí el reloj word si aquí voy a hacer un enter y cerra la aplicación entonces eso es lo más sencillo que se puede hacer en la estructura de programación más sencilla en Objeto Pascal esto resulta en un binario entonces si vamos aquí a la carpeta donde está este proyecto aquí en la carpeta win32 modo debug tenemos el binario que es lo que ejecuta efectivamente esta aplicación solo para que comprenda la estructura de programación ok entonces un poco en términos de ya definiciones de de lenguaje y cosas así entonces tenemos aquí la estructura de un programa lo block inicial lo beginning y la estructura de una unit entonces ahí vamos a hablar de esto en 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 la próxima parte algunas cosas que es importante identificar por ejemplo cuando tenemos una atribución es dos puntos igual entonces si es una comparación utilizamos solamente el igual entonces por ejemplo if uno igual a dos entonces así lo hacemos para una comparación pero si es una atribución entonces dos puntos igual esto torna el código bastante sencillo es bastante fácil de leer de comprender porque aquí está claro que es una atribución y no una comparación por eso el dos puntos igual el mismo que vimos aquí en esta aplicación de consola podemos por ejemplo tener en una aplicación visual entonces por ejemplo tal cual la aplicación anterior pero aquí una aplicación visual entonces creamos aquí una aplicación multidevice una aplicación visual con FireMonkey aquí tenemos la misma estructura pero mira que aquí ya tenemos la en la verdad la estructura del proyecto es la misma si vamos aquí a ViewSource tenemos un programa pero no más un programa de consola es un programa que tiene un CreateForm y un Run o sea aquí hay una inicialización una creación de una forma visual y este Run que pone la aplicación en execución y esta es la forma la forma es las Units siempre tiene esta estructura el nombre de la Unit lo nombre que está en la Unit aquí es lo mismo que se va a almacenar en la carpeta el reloj visual form es lo mismo nombre de Unit aquí punto PES tenemos entonces la interfaz donde se hacen las declaraciones de todo o sea toda la declaración de estructuras de tipos de clases de variables de todo más de funciones procedures y la implementación como el nombre lo dice donde se implementa la aplicación pero mira que el código es exactamente igual de la aplicación de consola aquí en el botón 1 lo que tenemos es una variable strstring strmessage que es lo tipo string la atribución de la variable pero no tenemos más un write line porque no es una aplicación de consola pero ahora una aplicación visual entonces tenemos un show message si corremos y ejecutamos la aplicación entonces tenemos ahí la aplicación en execución y podemos hacer clic podemos hacer clic y tenemos ahí la mensaje tal cual pero aquí ya una aplicación visual solo para que comprendan la estructura básica mínima de una aplicación ok entonces seguimos aquí con las estructuras básicas de una aplicación entonces esto acerca de la codificación en Pascal hablemos un poco de los estilos de código identificadores dentación los comentarios palabras reservadas que son importantes comprender en su totalidad y units escopo de programas y la estructura entonces me gustaría comentar algo adicionar aquí en términos de scope o sea de la visibilidad de las variables entonces si vamos aquí por ejemplo a este método otra vez lo que tenemos es que por ejemplo esta variable que está declarada en este método solo tiene visibilidad en este método entonces esto para empezar a comprender un poco en términos de visibilidad de escopo si tenemos aquí dos units por ejemplo hacemos una referencia de una unit a otra unit todo que está declarado en la parte de la interfaz está visible para la otra unit si está declarado en la parte de la implementación no está visible para la otra unit ok esto es importante de comprender empezar a comprender las estructuras de términos de visibilidad de términos de alcance de las variables y todo más ok entonces seguimos entonces seguimos seguimos con más sobre la codificación en Pascal tenemos aquí un poco sobre las principales declaraciones tipos de datos variables los principales operadores entonces son documentaciones que recomendamos fuertemente que ustedes miren detalladamente cada uno de estos tópicos de estos de estos artículos y esto también está cubierto en el libro de Objective Pascal que ustedes van a bajar después pero vamos a empezar aquí un poco ver un poco con respecto a las declaraciones los principales tipos de datos también variables y todo más y los principales operadores entonces como los operadores condicionales operadores zonarios y todo más entonces pasando aquí tenemos más algunos ejemplos vamos a hablar un poco de variables entonces tenemos aquí vamos aquí el código primero un simple este bastante sencillo de cómo se declara y de cómo se hace la parte de atribución de valores entonces mira que aquí tenemos la declaración de los variables una vez más no es que es sensitive pero es una buena práctica tener este tipo de declaración con la primera caja alta para empezar la palabra como está aquí como is correct mira que es más fácil de comprender si hacemos algo como is correct que también es válido y no hay diferencia pero es más fácil de comprender la declaración de esta manera ¿verdad? bueno aquí tenemos una atribución de un literal o sea de un string entonces simplemente hacemos la atribución de la variable aquí tenemos por ejemplo un value el valor que es un entero aquí ya tenemos algo de operación entonces las operaciones son muy sencillas tenemos todo de manera la parte matemática todo es muy sencillo las cuentas de más menos todo más multiplicación división entonces tenemos algo así más división de números punto frontuante que vamos a ver adelante y también la multiplicación entonces esto es todo muy sencillo valores como booleanos como true o false pero algo por ejemplo como aquí tenemos un char entonces un char tiene un carácter entonces ponemos aquí por ejemplo como así y hacemos la compilación vemos que está todo bien pero si intentamos atribuir a un char algo como esto ahí tenemos un error entonces este tipo de verificación es en tiempo de compilación como vimos esto torna obviamente la aplicación final mucho más performática porque tiene toda la validación en tiempo de compilación entonces aquí algunas atribuciones aquí aquí también por ejemplo cuando no hay una definición entonces por ejemplo value integer y ahí tenemos un show message pero no hay una definición de valor para este para esta variable entonces está indefinido importante comprender este tipo de conversión entonces hay dos maneras de hacer la conversión de los tipos de datos por ejemplo pasamos aquí a este vamos a ver este de enteros entonces aquí está por ejemplo aquí tenemos la declaración de un entero la atribución de un valor y un show para un show message para presentar el valor podemos hacer las conversiones de tipos de datos de esta manera esto es llamado de boxing entonces por ejemplo n.to string o también es válido la manera más tradicional que es por ejemplo int to str de lo valor esto tiene el mismo resultado pero este es más moderno entonces este .to string es más moderno entonces aquí tenemos otras formas de hacer la declaración por ejemplo una constante y así va entonces aquí con strings números de punto flutuante punto flutuante esto es importante por ejemplo single precision double precision entonces son números donde podemos hacer la declaración obviamente el double precision tiene una precisión de cálculo mayor pero podemos hacer aquí operaciones matemáticas como esta que vemos aquí y ahí una vez más la conversión aquí también la conversión entonces single double que más que podemos hablar aquí los charts ya hablamos de charts hablamos de 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 las strings entonces esto un char válido porque es un carácter así básicamente para declaraciones bastante bastante sencilla entonces esto con respecto a los principales tipos de datos y declaraciones de variables vamos adelante vamos a hablar de las principales estructuras entonces aquí tenemos las principales estructuras y expresiones entonces si cargamos aquí esta parte de la documentación los operadores que son importantes entonces aquí vemos algunas expresiones que son válidas como la llamada de una función que vamos a ver más adelante cómo se cría operaciones en este caso el producto o multiplicación el cociente entonces aquí los principales operadores de la parte de aritmética operadores unarios operadores boleanos como not end or char y todo como pueden ver es bastante sencillo bastante comprensible porque los símbolos son muy muy interesantes muy fácil de comprender operadores lógicos como not end or y así va entonces ahí tenemos algunos ejemplos de la utilización de estos operadores la concatenación de string es muy sencilla el operador más ya ejecuta la concatenación y ahí tenemos también la parte de los operadores relacionales igual mayor menor no igual todo que de manera una vez más son muy fácil de comprender not igual que no es igual menor mayor y todo más entonces ahí las principales estructuras de operadores que se puede utilizar en la programación y aquí las principales declaraciones como if como las llamadas de procedures y funciones como vemos aquí es lo que vamos a ver ahora estructuras como por ejemplo with como por ejemplo aquí más abajo if for case los loops entonces repeat while y for entonces estos son los principales y ahí aquí tenemos algunos ejemplos de esta parte de control de flujo de la aplicación el control de flujo de la aplicación por ejemplo si vamos aquí a la parte de este if a este ejemplo entonces tenemos aquí inicialmente if then entonces bastante sencillo si ahí tenemos una variable booleano si está chequeado o no entonces it's checked y if it's checked then entonces tiene una mensaje entonces bastante sencillo esta es la estructura mínima de un if donde se hace el control de 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 las estructuras como podemos ver después tenemos algo un poco más de detallito aquí este if then else entonces tenemos el if si la checkbox está chequeado tiene la mensaje si no cualquier otra cosa esta mensaje es lo que va a acontecer y así podemos tornar esto más complejo como vemos aquí por ejemplo if encadenados entonces tenemos un if aquí tenemos otro if encadenado a este uno porque tiene aquí un begin end entonces todo que está abajo de esta estructura de begin end todo está subordinado digamos a este if aquí tenemos otro como if else if o sea si esto es verdad si esta expresión es verdad entonces tenemos este show si por otro lado esta expresión es verdad tenemos este show pero si nada si ninguna de estas otras son verdad entonces para cualquier otra situación esto es lo que va pasar ok entonces es bastante sencillo pero es importante comprender este tipo de estructura porque en una programación de una aplicación real usted va utilizar esto de manera bastante extensiva ahí tenemos entonces el if vamos a ver por ejemplo un poco aquí del for entonces otra estructura que es importante el for por ejemplo es una estructura de loop que tiene ya previamente determinado dónde hasta dónde se va entonces por ejemplo un for de i igual a 1 hasta 10 entonces aquí tenemos una variable i que es la utilizada en la interacción entonces de 1 a 10 lo que va a pasar va a ser una suma de lo total más la variable i entonces en la primera vez el i tiene valor 1 entonces tenemos el total igual a 1 después 2 3 4 hasta que va hasta 10 entonces esta es la estructura de un for lo más básico que podemos crear con for aquí podemos por ejemplo utilizar este ejemplo para mostrarles un poco de el debug entonces el debug que está integrado nos permite hacer la inspección del proyecto mientras se ejecuta entonces podemos aquí hacer un clic en esta línea esto va a agregar aquí un break point esto también es posible con el comando F5 F5 agrega break point o hace la remoción del break point vamos hacer un build de este proyecto y vamos ejecutar en mode debug entonces aquí run y vamos a hacer clic en el botón lo primero botón que es lo for entonces mira que estamos aquí el valor total en este momento es cero el i en este momento tiene valor 1 entonces si vamos siguiendo con la F8 podemos observar la interacción de lo for hasta que va a llegar a 10 y ahí tenemos el valor resultante aquí en este memo entonces esto el for más sencillo obviamente es importante explorar esto y hacer cambios y comprender todas las posibilidades que while entonces por ejemplo este while este es un poco distinto en el for porque aquí tenemos mientras el while i es menor o igual a 20 entonces en cuanto i es menor o igual a 20 en cuanto no tenemos 20 sigue ejecutando el while es algo por ejemplo que se puede escribir también de esta manera while true do entonces aquí tenemos un lazo infinito porque esta condición siempre es verdadera entonces en algún momento aquí tiene que tener un código que va salir de este loop verdad entonces esto es un ejemplo de un while aquí tenemos otro por ejemplo hasta 500 o cualquier otra condición aquí algunos otros ejemplos de for un poco más con más detalles entonces importante tomar estos ejemplos que ustedes van a bajar después explorar y probar y hacer cambios hay otras estructuras como los case también son importantes los controles de flujo como vemos aquí en este ejemplo entonces por ejemplo aquí otro for while entonces mientras esto es negativo entonces con dos condiciones mientras este es negativo y este y es menor que esta condición que los ray que es lo total de caracteres que tienen es entonces es posible crear controles de flujo de muchas con cualquier complejidad que sea necesario ok entonces esto con respecto a las principales estructuras de control de un proyecto de control de estructura de flujo de un proyecto una vez más es importante tomar los ejemplos de explorar los detalles de esto y vamos a hablar un poco ahora de proceduris y funciones entonces proceduris y funciones son métodos que se crian donde ponemos código que se va utilizar por múltiples partes de un proyecto entonces se tiene un código que se es necesario más de una parte del proyecto es un fuerte candidato un código que se debe convertir en una función o en una procedura como vemos aquí entonces la declaración de proceduris como por ejemplo en este caso esta es una procedura la procedura no tiene un retorno de valor la procedura ejecuta algo pero no tiene un retorno de valor ya la función tiene un retorno de valor entonces la función siempre tiene un tipo de dato que va a retornar como resultante de esta ejecución entonces esta es la diferencia cuando hablamos entre de procedura y de functions entonces vamos aquí podemos cargar cargar aquí este este grupo de proyectos entonces tenemos aquí algunas cosas por ejemplo funciones vamos aquí mirar un poco al código entonces aquí vemos por ejemplo la declaración de una procedura muy sencilla procedura de lo que tiene solamente un show pero tenemos aquí una función la función entonces tiene un retorno de valor el integer entonces podemos tener retorno de dos maneras lo clásico que es el nombre de la función con el retorno lo que va tener de resultante o result que recibe el resultante es la misma cosa pero esto es más moderno aquí otro por ejemplo otro procedury como vemos aquí entonces no tiene retorno pero tiene show message y la procedury puede llamar otra procedury o una function entonces todo este encadenamiento es posible pero básicamente esta es la estructura cuando es una función tiene un resultado cuando es una procedury no tiene un resultado pero también tiene un diferencial en la declaración uno es function otro es procedury ok muy bien y finalmente vamos a hablar un poco entonces de arrays y de records entonces los arrays y los records son tipos estructurados los tipos estructurados nos permiten por ejemplo la definición de múltiples valores como los sets como los propios arrays o arrays dinámicos o finalmente como los records arrays también que tienen soporte a multidimensionales y los records tradicionales entonces vamos a ver un poco de esto aquí en estos ejemplos aquí cargamos este grupo de proyectos y vamos a mirar inicialmente por ejemplo a la declaración de algunos arrays aquí está entonces vamos aquí al código este algo digamos lo más sencillo lo que permite comprender la estructura de array entonces tenemos aquí un array de enteros lo que es esto entonces podemos declarar por ejemplo una variable digamos aquí como var y que es un entero esto va a tener la habilidad de recibir un valor a la vez como por ejemplo y igual a 10 pero en este caso lo que tenemos en esta declaración en array son 24 posiciones de entero en este tipo en day temperature entonces podemos decir que day temperature 1 tiene este valor 2 tiene este valor 3 tiene este valor lo que nos permite almacenar entonces en este caso 24 distintos valores en una estructura única que tiene una posición de 1 a 24 esto es lo más sencillo en la declaración de un array y esto nos permite hacer cosas como por ejemplo esto que vemos aquí podemos tomar el valor de cada una de las posiciones como vemos aquí entonces de 1 a 24 en este for que ya vimos anteriormente vamos a presentar los valores de 1 a 24 entonces ejecutamos esto aquí asignamos las temperaturas aquí apresentamos las temperaturas de la posición 1 a la posición 24 entonces este es el principal objetivo de la declaración de un array permitir almacenar datos en este tipo de estructura en este formato claramente soportamos también los arrays que son multidimensionales como vemos aquí ahora hay que tener 24 posiciones por 31 posiciones entonces aquí ya empezamos a crear algo un poco más complejo por ejemplo aquí estamos almacenando digamos en esta estructura estamos almacenando en la posición 13 30 este valor entonces por ejemplo en la posición 13 30 de la matriz tenemos este valor multidimensional dos dimensiones tres dimensiones como vemos aquí entonces por ejemplo la hora y lo día la hora y lo mes entonces es posible cualquier configuración esto para las arrays multidimensionales un poco también de los records entonces por ejemplo un record muy sencillo aquí tenemos este tipo de my date esto ya tiene aquí un poco de la parte que vamos a ver en otro episodio que es la orientación objeto pero tiene la creación de un tipo que es un tipo estamos declarando un tipo de dato nuevo nuestro tipo de dato que es un record tiene año mes día entonces tres valores entonces nuestro record año mes día entonces aquí declaramos una variable de lo tipo t my date que es ano mes día y ahí podemos hacer algo así lo birthday año mes día asignar valores de esta manera entonces el record si agregamos aquí otro por ejemplo la hora como un integer entonces pasamos a tener aquí el birthday la hora como podemos ver entonces esto con respecto a los record otra manera de otra estructura que nos permite almacenar información también es posible tener un array de un record entonces podemos hacer un array de una estructura como esta y ahí tener múltiples informaciones múltiples fechas como esta en un array de un record entonces son maneras de empezar a estructurar la información de su aplicación ok aquí hay más ejemplos que después les recomiendo explorar uno a uno y comprender todos los detalles muy bien como recursos adicionales en este caso todos estos ejemplos son de este libro de Marco Cantu acerca de Objeto Pascal este libro está disponible para todos los usuarios que tienen un registro de Earth o C++ Builder incluso los de Community Edition entonces si usted ya bajó su Community Edition o va a bajar después que hacer la registración entonces va aquí a este enlace y puedes bajar este libro en PDF tiene todo todo este contenido pero mucho más en formato de archivo PDF y aquí en este GitRub tiene todos los ejemplos todos los ejemplos que vimos están en este repositório de GitRub ok recomiendo fortemente mirar todo que vimos hasta ahora pero con más detalles con todos los ejemplos y explorar hacer cambios y comprender mejor las estructuras de linguaje para que sea posible después avanzarmos para muy bien muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy vamos ahora a una sesión de preguntas y respuestas en vivo aquí están mis datos para contacto fernando risato en twitter o fernando risato embarcadero punto com mi correo y por favor síguenos en embarcadero latán en facebook este es nuestro principal canal de comunicación de contacto con la comunidad gracias una vez más y vamos ahora en vivo con preguntas y dispuestas